El kilómetro 572 de la vía de evitamiento ha sido marcado por la tragedia. Esta vez un camión que transportaba gravilla, terminó volcado en plena carretera, dejando una persona con lesiones leves. Increíblemente el conductor de la unidad de placa T4V920, identificado como Leonardo Castillo, resultó ileso. Sí, estaba yéndome al alto moche con la gravilla. Y de aquí iba un auto, entonces como estaba ya al estrecho, el trailer me ha metido el carro y me ha sacado así para abajo, pero ya yo me iba a caer desde abajo y me he vuelto para acá arriba. Y como la verba estaba movida, me ha jalado, entonces me he hecho esto. La versión de este hombre fue confirmada por varios testigos, ya que al parecer la acción negligente de otro chofer que intentó invadir el carril contrario estuvo a punto de teñir nuevamente de sangre el asfalto. Yo estaba avanzando hacia Huanchaco, y lo que pasa es que yo estaba avanzando por mi carril y lo veo al señor que se me viene contra mí, y yo lo que he hecho es culatearme y ponerme para el lado derecho. Y lo veo al señor que ya estaba, ya su carro se estaba volteando, y lo veo que se volteaba y yo me paraba a un costado, porque también estaba un poco exaltado. Bajé y nos vimos a la señora, pero queríamos auxiliarlo para ver qué ha pasado. La esposa de Leonardo Castillo, Luisa Cerín Rodríguez, quien presentaba un corte en la ceja y varias contusiones en la cabeza, fue auxiliada por los bomberos, quienes la trasladaron hasta el hospital regional. Hasta el lugar llegó además personal de serenazgo. En esta misma zona, el último sábado, el mayor de la Policía Nacional, Javier Vargas Chávarri, falleció en un lamentable accidente de tránsito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!